hola qué tal queridas hermanas y hermanos bienvenidos a su canal jóvenes con jesús el día de hoy les traemos una hermosa oración al divino niño jesús doctor de los enfermos esta oración es muy buena para pedir la salud para algún enfermo o para nosotros mismos recuerda que todo lo que se pida a nuestro padre celestial en nombre de su amado hijo jesús nos será concedido esta oración se debe realizar durante siete días seguidos con mucho amor y fe y con gran arrepentimiento de nuestras faltas para que nuestras súplicas sean escuchadas hermanos acerquémonos a jesús y dejemos en sus manos todos nuestros problemas y nuestras cargas para que él les dé solución antes de comenzar con la oración te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de las notificaciones la cual te avisará cuando subamos una nueva oración también te invito que dejes en los comentarios tu petición o tu agradecimiento al divino niño jesús doctor de los enfermos oremos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o adorable divino niño doctor querido y dulce niño jesús hoy acudimos a ti con toda la fe de nuestro ser con todo nuestro amor y esperanza gracias jesús mío concédeme te ruego la salud de cuerpo y alma a fin de que salga triunfante en la obra de mi salvación a pesar de todos los males que padezco por mis pecados o divino niño bendito seas doctor de los enfermos cura todos mis males físicos psíquicos espirituales y de mi alma escucha mis gritos ruegos plegarias y oraciones vengo a ti a suplicarte limpia mi cuerpo de toda impureza saca todo lo malo que tenga en mi alma y purifícame postrado ante ti santo niño doctor de los enfermos te pido un remedio espiritual para los males de mi cuerpo y de mi alma si es del agrado de tu divina voluntad hoy vengo a solicitar tu presencia en nuestro hogar confiamos inmensamente en ti y por los méritos de tu infancia y encarnación te suplicamos por la sanación de en este momento decimos el nombre de la persona enferma dale tu divina ayuda en favor de su enfermedad la persona que te encomendamos sufre mucho y aunque está afligido por dolores desanimado y abatido confía plenamente en la grandeza de tu amor en la que sabemos pone todas sus esperanzas niño bienhechor dale tu auxilio y amparo dale perfecta salud o adorable niño por tu virtud divina por el inmenso amor que tienes a los que sufren a los afligidos a todos los necesitados te rogamos escúchanos atiéndenos y danos lo que tanto te pedimos tú amado niñito mi divino jesús que eres el dueño del tiempo y la eternidad que eres el dueño de su vida derrama sobre él tu misericordia divina divino niño jesús tú que conoces mis angustias pesares y sufrimientos apiádate de mí concédeme el perdón de mis pecados y dame tu ayuda en estos momentos de infortunio que estoy atravesando dame tu apoyo santo niño sagrado eres un ser bendito ilumina mi vida indícame el camino de la luz del amor de la felicidad de la alegría líbrame de todo pecado arrepentido estoy porque sé que me he alejado de ti te venero niño jesús líbrame santo niño de personas que se me acercan y quieren hacerme daño de mentes retorcidas de charlatanes del alcohol del sexo sin control aumenta mi nivel de conocimiento para saber tomar buenas decisiones si me caigo dame tu mano no permitas que me pase algo malo alguna desgracia protégeme de todo peligro ayúdame a superarme a lograr mis metas y objetivos de acuerdo a mi plan de vida ven a este corazón santo niño mío toma los brazos que el deseo de esta alma te ofrece acepta el hospedaje que este corazón desea hacerte aposéntate en mí diviértete en mí alégrate para mí muéstrame la hermosura y gracia de tu belleza y con esa tu blandura de cordero enternece la dureza de este corazón santo niño bendito eres grande de corazón bondadoso y milagroso no me desampares en ningún momento dale consuelo a mi alma y a mi cuerpo elimina mi sufrimiento los infortunios la mala suerte la tristeza jesús mío estoy contigo divino niño bendíceme ayúdame escúchame dame serenidad tranquilidad fortaleza fuerza y energía para enfrentar este sufrimiento que cargo encima alíviame o niño tierno y hermoso cuyo corazón abrazadamente nos ama enciérrame en él y dame un tierno amor a tu sagrada eucaristía a la virgen santísima y al señor san jose divino niño jesús escúchame dame tu ayuda espiritual sana mis heridas del alma y de mi cuerpo protégeme del maligno y de todo tipo de hechicerías y magia negra de vibraciones negativas aléjalos y desaparécelos que no se acerquen nunca mando un rayo de luz a mi desfallecido espíritu para examinar mi pasada vida y saborear lleno de júbilo la alegría que experimenta el corazón arrepentido líbrame santo niño de todas las enfermedades de las calumnias falsos testimonios muerte repentina y de vivir en pecado mortal y enciende en mi corazón el sagrado fuego de tu amor a tu santísima madre y a su virginal esposo san jose oh niño santo haz que los montes de nuestra soberbia y vanidad se derritan como si fueran cera ante el fuego del amor inefable de tu corazón dulcísimo vuelve niño amable tu rostro hacia mí haz que yo viva tan solo para ti hazme que en tu gracia acierte a morir para que así pueda por siempre decir que no sé que tengo desde que te vi amadísimo niño jesús me pides con ternura una limosna y que podré darte cuando tengo como única propiedad un corazón manchado con el pecado lo aceptas si no me digas que no santo niño acéptalo y purifícalo para que de hoy en adelante no lo emplee más que en amarte oh santo niño doctor encanto y gloria del cielo y de la tierra eres nuestro dulce amparo y fortaleza eres nuestra ayuda en las tribulaciones y trabajos ayúdanos y concédenos un ardiente amor a tu sagrada eucaristía oh santo niño jesús fuerte arrebatador y dulce cazador de corazones contigo nada he de temer aunque tiemble la tierra y por furioso se presenten mis enemigos roba totalmente mi corazón y hazlo completamente tuyo y de maría santísima amén hasta aquí llegamos con nuestra oración espero que haya sido de su agrado recuerden hermanos que nos ayudarían mucho regalándonos una manita arriba y compartiendo nuestro vídeo en sus redes sociales también los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones que la bendición de dios padre todopoderoso los acompañe en este día los cuide y los proteja de todo peligro y de todo mal y que el manto de su amadísima madre maría santísima cubra sus hogares y los de todos sus seres queridos hasta pronto queridos hermanos y y y y y y y y